¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo la vocación de un suicida asesino Pero si es preciso afilo el cuchillo y me explico Si mató una mosca es muy posible que la entierre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me falles, no me falles nunca Nunca, 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 nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!